Cuartos del final, quinta categoría. Norberto Domínguez contra Mateo Bildosa. Y empieza el número 6, perdón, Santucho Alexis Aguirre Coquino. Y saludo a Moedogudo. Gracias. 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 ¡Viva! 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 Vale, 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 vale ¡Ah, no! ¡Desta! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ey! ¡Gracias! Parate mejor mate, flexiona las rodillas ¿Cuál es? Ese ¡Gracias! ¡Vamos eh! ¡Vamos! ¡ ieeey! ¡Ahhh! ¡Vamos ahi! ¡Gracias! ¡Venga, Robert, venga! ¡Bien! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Paciencia, Robert! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos más de que se puede! ¡Vamos! ¡Incentramos! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esu! ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vivio gehadricido! ¡Dale! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Ja, ja! ¡Drение! ¡Vamos! ¡Viene a cabo! ¡Viene a cabo! Parate, primero, dale, no te sorprendas. ¡Viene a cabo! ¡Viene! 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 ¡Vamos! 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 Gracias.